casos positivos para COVID-19. Y en este momento en el que la educación virtual es la salida para continuar los programas académicos, la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior brinda ayuda con plataformas que le pueden solucionar problemas técnicos y académicos también para alumnos, profesores y el personal administrativo. Son 30 mil alumnos que se benefician, además, la ayuda también contempla un servicio médico al instante que incluya a la familia. De esta manera funcionan las plataformas colaborativas a nivel mundial que está utilizando la CUNI, donde con un clic estudiantes, profesores y personal administrativo se conectan para solucionar sus dudas tanto académicas como técnicas. Tenemos una plataforma donde podemos tener una conexión en tiempo real, donde tanto los estudiantes, docentes y administrativos podemos interactuar de forma remota con cada uno de nuestros frentes de gestión. Las mayores dudas académicas que resuelven son cuándo deben presentar trabajos, exámenes y tutorías virtuales, entre otras. En el caso de las dudas técnicas, las más comunes son cómo manejar la plataforma, cómo acceder a los cursos virtuales y capacitación en herramientas como chats. Tenemos cobertura a nivel nacional a una población mayor a 30 mil estudiantes en todo nuestro país. Tienen acceso tanto a sus familiares como los hijos de nuestros colaboradores y los mismos estudiantes como tal. Estas plataformas funcionan en paralelo a las clases virtuales. Tienen cobertura a nivel nacional y benefician a más de 30 mil estudiantes de la CUN, que tienen además una ventaja que cubre a sus familias y es el modelo de CUN Asistencia. En este momento, cualquiera de nuestros estudiantes o familiares que de pronto necesite tener su médico en casa, simplemente con hacer una llamada a nuestro contact center, como tal pueden presentar ese requerimiento y nosotros de inmediato comenzamos a solucionarles este tipo de citas y este tipo de requerimientos. Dos aplicaciones adicionales les muestra el consumo a nivel nacional, consumo de memoria y procesador de PCU para poder mejorar el servicio de la plataforma. Bueno, ya tenemos la una de la tarde, 48 minutos, es la hora de hacer una pequeña pausa, pero ya regresamos con más.